este ejercicio es similar al que hicimos antes la parte b del ejercicio 10 es muy similar al anterior pero hay una diferencia que quizás alguno ya se dio cuenta acá hay algo raro para los que se dieron cuenta pueden seguir de largo y no hacer esto pero quienes no se dan cuenta que esto no tiene solución vamos a ver por qué no encuentro una solución para esta expresión no encuentro una vez a ver repasemos los conceptos esto es la matriz identidad si yo a una matriz la multiplicó por otra y me da la identidad una es inversa de la otra lo voy a plantear así a ver a esta la voy a llamar a quiere decir que para que me dé la identidad debo multiplicarla por la inversa conclusión b es la inversa de a sí y a veces es una forma de ver si quieren pueden plantear que esto es la inversa de b yo podría decir que la inversa de b es 1 1 menos 2 menos 2 y como yo necesito b tomo la inversa la inversa de la inversa la inversa de esta sería b cualquiera de las dos formas de verlo es exactamente lo mismo a mí me parece un poquito más claro esto si refrescando el concepto de matriz inversa así que yo ve lo voy a calcular como la inversa de esto bueno paciencia vamos vamos a hacer el método de gauss digamos para allá la inversa voy a ampliar esta matriz 1 1 menos 2 menos 2 amplio con la identidad de este lado y voy a operar hasta que esta identidad quede acá qué voy a hacer voy a escalonar primero la parte de abajo de la diagonal es hacer cero esto nada más y después veré con esto para que esto sea cero yo tengo que sumarle el doble del anterior o sea que voy a hacer fila 2 más el doble de la fila 1 la fila 1 queda intacta y esto le sumó el doble de esto me da a esto que sumó el doble de esto me da a esto le sumó el doble de esto me da a esto más el doble de esto 1 muy bien y ahora que ya logré escalonar esto debería anular es y ahí es donde se me presenta el problema no hay forma de que yo multiplique esto por un valor y que se lo sume o reste a este y anule porque porque cero por cualquier valor jamás va a ser 1 o sea que acá trabe no encuentro la solución digamos que el método o la triangulación o la diagonalización de esto se podía hacer en la medida que no se me anulaba toda una fila y acá se me anuló soné bueno dejémoslo ahí como estoy en cabeza dura hoy lo voy a plantear de otra manera vamos a ver otra forma a ver si llegamos a la misma situación o no yo voy a decir que mi matriz b es x y zw son cuatro incógnitas dispuestas de esa manera de manera que si hago 11 menos 2 menos 2 x y z w esto me va a dar 0 1 0 0 1 1 0 0 1 armé metí acá esto listo ahora multiplico primera fila por primera columna 1 por 1 por x más 1 por z x más ahora primera fila por segunda columna 1 por y y más 1 por w acá esto por esto menos 2 x menos 2 z 2 x menos 2 z segunda fila por segunda columna menos 2 y menos 2 w y esto debe ser igual a 1 0 0 para que estas dos sean iguales me queda que x más z debe ser igual a 1 y más w debe ser igual a 0 menos 2 x menos 2 z debe ser igual a 0 y menos 2 y menos 2 w debe ser igual a 0 este es mi sistema de ecuaciones lo escribo un poquito más ordenado y completo 1 x más 0 y más 1 z más 0 w igual a 1 perdón acá es 1 igual a 0 x más 1 y más 0 z más 1 w igual a 0 voy por la segunda ecuación voy por la segunda ecuación menos 2 x más 0 y menos 2 z más 0 w igual a 0 y vamos con esto 0 x menos 2 y más 0 z menos 2 w igual a 1 si están atentos ya acá se ve algo raro insisto yo no lo veo yo tengo un sistema de ecuaciones y no resisto las ganas de triangularlo y ver si lo puedo resolver porque yo creo que por este camino voy a llegar a buen puerto vamos a ver voy a escribir la matriz ampliada de este sistema 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 la tercera ecuación es menos 2 0 menos 2 0 0 0 y la última 0 menos 2 0 menos 2 1 lo voy a escalonar o a triangular para hallar la solución digo a la fila esta ya está así que no la toco la fila 2 a la fila 3 le sumo dos veces la fila 1 y la fila 4 la dejo me queda 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 esta más el doble de esta es 0 esto más el doble de esto es 0 esto más el doble de esto es 0 y esto más el doble de esto es 0 y 0 más el doble de 1 es 2 ya acá tengo un problema no me importa sigo a mí no me va a ganar yo lo voy a resolver bueno vamos a hacer 0 ahora este porque ya lo tengo acá casi escalonado voy a decir a la fila 3 le sumo el doble de la fila 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 esto más el doble de esto es 0 esto más el doble de 0 es 0 menos 2 más el doble de 1 es 0 y 1 más el doble de 0 es 1 bueno ahí tenemos el sistema escalonado y ya salta a la vista que esto no tiene solución no hay valores de x, y, y, z que multiplicados por 0 me den 2 ni que me den 1 o sea si yo reconstruyo cualquiera de estas dos ecuaciones me queda 0x más 0y más 0z más 0w igual a 2 esto me indica que es un sistema incompatible no existe solución o sea no existen x, y, z, w que cumplan con eso o sea que estoy en la misma no existe la inversa si lo quieren ver por el lado del teorema de Rochef-Rouvenius tengo que el rango de la matriz A la cantidad de filas linealmente independientes que me quedaron acá son dos son las que quedan luego de triangular las que quedan distintas de 0 esta y esta el rango de la matriz ampliada cuando yo le agrego esto tengo 1, 2, 3, 4 que son distintas de 0 como estos son distintos este valor de este es un sistema incompatible no hay solución yo dije al principio el que se dio cuenta de algo en particular de esta se podía haber ahorrado todo esto ¿de qué se tenía que haber dado cuenta? que esta fila es una combinación lineal de esta es la de arriba por menos 2 conclusión el determinante de A es 0 porque hay una propiedad alguien podría decirme bueno todavía no las vimos es cierto ya las vamos a ver y tenganla en cuenta porque les va a ahorrar muchísimo trabajo ¿cómo hago el determinante? para los que no están muy prácticos con esto el determinante se hacía así cuando es una matriz sencilla de 2 por 2 tomo la diagonal esta principal y multiplico 1 por menos 2 1 por menos 2 y le resto la otra diagonal le resto menos 2 por 1 me queda menos 2 más 2 igual a 0 si el determinante es 0 esto implica que no existe inversa o sea que yo podía ver ni siquiera había tenido necesidad de hacer esto ya mirando eso solo podría haber dicho no B no existe porque B es la inversa de esto y esta no tiene inversa la inversa o no se hacía así y aquí le tus os